Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video como podrán ver en el fondo de mi pantalla, de tu pantalla, bueno perdón este lento un poquito largo pero ya podrán ver el fondo, ya podrán ver donde nos encontramos si ustedes lo saben, estamos en la ciudad del sol Antes de continuar con este video tenemos que saludar a nuestro oficiador Betano es una de las casas de apuestas online más grandes del mundo y ya está en Chile Con Betano puedes realizar apuestas deportivas, jugar a las clásicas tragamoneas y también jugar a casino en vivo Obviamente siempre es muy importante jugar con responsabilidad y esto es para mayores de 18 años Muchas gracias a Betano por apoyar este video y continuamos Y como ya te podrás haber enterado después de esas tremendas épicas, estamos acá en Miami Y estamos manejando, yo creo que un auto ideal para las calles de Miami, ideal para la ciudad Un auto fachero, un auto juvenil, un auto muy bonito que sería perfecto para Miami Si fuese descapotable, ustedes saben que yo no soy muy fan de los descapotables Pero siempre he dicho que en esta ciudad tenemos un descapotable Yo creo que es una necesidad porque tirar facha con un descapotable es una locura Pero bueno, no vamos a hablar el día de hoy de un descapotable Vamos a hablar de esta plataforma que es un Subaru BRZ Una plataforma no muy vista en Chile Que también comparte esta carrocería con Toyota En una colaboración que hizo Subaru, Toyota y otra marca que se llama Sion Que bueno, ahí Víctor le va a poner las imágenes en pantalla Y es el mismo auto, simplemente cambian los logos Pero la versión de Toyota antiguamente se llamaba GT86 Sin embargo ahora cambió a llamarse GR86GR por Gazoo Racing Y Subaru sigue manteniendo la misma línea llamándose Subaru BRZ Tengo un poco de miedo gente porque bueno, como pueden ver escogí este lugar porque es hermoso Quería que se viera muy GT86, muy Miami Pero ya una camioneta como de policía dándose vuelta hace rato Y como que me está siguiendo, recién estaba estacionado allá Me di cuenta que no podía estacionar allá Y me andaba siguiendo Y ahora como pueden ver, ahí viene para acá, viene para acá Pasó de largo, creo que zafamos Bueno, continuemos Subaru BRZ, motor 2.4 litros aspirado Yo creo que debería ser un motor turbo que le entrega 288 caballos de fuerza Y además de eso tiene la opción de caja manual de 6 velocidades Que en estos tiempos se agradece mucho Y también tiene la opción de caja automática Pueden ver la carrocería de este modelo en particular Que le agradecemos a Dopamine que nos prestó este auto Porque él lo está rendando durante estos días en Miami Es en un azul eléctrico Muy característico de Subaru Muy característico de los STI Lo que me llama la atención es que tiene entradas de aire activas A diferencia por ejemplo del Toyota Supra Que tiene entradas de aire que no son activas Entonces por ahí entra el aire obviamente a enfriar todo lo que es el sistema De los neumáticos, frenos y todo eso Zona de acá también tiene salidas de aire activas Lo cual se agradece bastante Faldón como pueden ver tiene una salida Pero por la parte superior Sin embargo, si yo bajo por acá Pueden ver que la parte inferior no tiene un sacadito Y eso se ve muy pero muy atractivo Normalmente los faldón ustedes pueden ver Que es una pieza que desde abajo sale Esta pieza sale desde arriba y abajo prácticamente no es nada de ancha Por la zona de acá si lo vemos hacia abajo Pueden ver que bueno el splitter acá delantero es sacadito Tiene un sacadito como todos los autos Sin embargo acá en la zona de parrilla trae este sacadito Que yo me imagino que cumple con una función aerodinámica Que hace que se vea pero es que es muy bonito Es una especie como de estos canards Pasamos a la zona de la cola que trae una especie de alerón Una especie de cola de pato que se ve muy muy bonita Cabe recordar que este auto es muy entretenido Porque es un auto de tracción trasera Entonces es un auto que no tiene mucha potencia Pero con la potencia que tiene te vas a divertir bastante Esta zona de acá no me termina de convencer Si se fijan también es como una especie de sacadito lo que vemos acá Pero como tiene este calado por acá Como que pareciera que fuera una tapa o algo así Pero no es nada Simplemente es parte del diseño A mí la verdad es que no me gustó mucho Pero bueno, está bien La llanta Aro 18 Acompañada con su neumático Michelin Pilot Sport 4 Un neumático que te va a dar el mejor rendimiento en la calle Y también te va a dar el mejor rendimiento siempre en la pista Sin lugar a dudas mi parte favorita de este auto es la parte trasera Me gusta mucho este auto porque es como el 350Z de esta época Díganme que no Un auto cortito, tracción trasera, cerca de 300 caballos Yo siento y tanto, está bien El difusor como pueden ver trae dos salidas de escape También trae ahí esa típica lucecita estilo Formula 1 Que se ve bastante bonita Y además trae esta línea negra Que hace que los dos focos parecieran ser una sola pieza Pero se ve bonito Obviamente no es una sola pieza Pero se ve bonito Muy estilo de los Dodge A diferencia de que los Dodge traen todo eso con luces Obviamente eso no es todo con luces Pero este bisel hace que todo pareciera ser una pieza Un auto bastante cortito Y si se pueden fijar la posición de manejo Está muy bonita Vas sentado un poquito hacia atrás Entonces le queda muy bien de trompa De verdad es muy cortita la trompa Y vamos a revisar lo que hay adentro de ese capó Es cuando nos damos cuenta que lo que yo te mencionaba De la colaboración con Toyota no es mentira Porque ahí está el motor Boxer Muy común de Subaru Pero también en colaboración con Toyota Yo no he grabado mucho Subaru en el canal Pero ustedes sabían por qué se llama motor Boxer A mí esto en algún momento me lo comentaron Pero yo no estoy seguro si sea realidad o no La verdad es que tiene bastante sentido Y se llama motor Boxer Acá Víctor nos va a ilustrar con algunas imágenes Porque los pistones En la forma de funcionamiento que tienen Pareciera que estuviesen boxeando Literal Y por eso se llama Boxer Y mis amigos mecánicos sabrán Lo tedioso que es cambiar una bujía En este tipo de motores Mira que curioso el filtro de aceite Lo traemos acá arriba Y como ustedes podrán ver Ahí tenemos dos cilindros Y dos cilindros Me gusta mucho la admisión que tiene por acá Ya me lo imagino con un filtro cónico Se va a ver bonito Este motor con un filtro cónico Ya se va a ver bonito Y lo bueno es que tiene mucho espacio de trabajo Ya me imagino que acá se le puede poner Una barra muy bonita Estos también se podrían cambiar Para obviamente darle más rigidez al chasis Y bueno Está bonito Está bonito este auto Está bonito este motor Vámonos para adentro Como pueden ver acá está el interior Discúlpenme por este lente Que es de verdad muy cercano Pero como sabrán Estuvimos las 24 horas de dictona Y este lente Tiene un zoom Que para el autódromo Está ideal Pero para interiores No está tan ideal Pero bueno Acá tenemos el interior Como pueden ver El volante es de cuero Con las costuras como pueden ver Rojas Está bonito Los comandos acá Al volante están muy bonitos Y me marco Lo que no me gustó acá De inmediato es esta palanquita Acá está Parece un miembro Que sale desde acá abajo Y es para el control de crucero Vamos a encenderlo Porque el calor acá nos está matando Ya lo encendimos Como pueden ver Esta es la llave Bastante simple Tiene el sistema De start stop Por acá Y otra cosa que no me gustó Es básicamente acá el tacómetro Este es el tacómetro No me mata mucho la verdad De hecho bueno Ahora el Facu Porque yo lo estuve manejando hace un rato Ahora el Facu Le cambió el tacómetro Y este la verdad Es que está bastante mejor Que el que había anteriormente Voy a tratar de ponérselos Bueno no pude cambiarlo Pero continuemos Acá como pueden ver En el lado de la izquierda Es que se ve esto muy sencillo Demasiado sencillo para la época Acá Este auto está pensado en pista Entonces por ejemplo Acá tiene parámetros Este te marca la vuelta por pista Un cronómetro literal Acá te marca la fuerza FG Como pueden ver Acá te marca como lo No sé Imagino que te deja como un récord Como una memoria De todo lo que hiciste anteriormente Como pueden ver Ahí también te muestra el torque También los caballos de fuerza instantáneos Una cosa que me fascinó Que me encantó Que con esta luz Del atardecer Del bello atardecer de Miami Mira Dedícaselo a esa chica que te gusta Dedícale este atardecer Mira Sácalo un pantallazo Dile que estés en Miami Y se lo dedicas No pero fuera de bromas Estas hermosas Estas butacas Son muy grandotas Muy grandotas De verdad son súper anchitas Pero te agarran muy muy bien De acá Tienen una riñonera Así como pueden ver Muy de autodeportivo Esta línea en el centro Que me encanta Es roja preciosa Y también acá Y también acá tiene como especie De alcántara por acá Encima Que se ve monumental Yo lo que se me llama la atención Es que si Atrás Se puede sentar un enano Pero Pero bien Bien Es para cuatro personas Ah Ya entendí Uno cuando le pone Modo pista Se cambia la pantalla Y esta es la pantalla Que yo les decía Si fijan ahí Se ve en rojo Track Que eso se ve muy sexy Muy atractivo Sin embargo Acá arriba Se ven las revoluciones Como en una moto Y a mi la verdad No me acomoda nada Miren No Nada nada Sobre todo que Entre el 2 y el 4 No hay nada de espacio Y entre el 4 y el 5 Que en la misma Cantidad de números Hay mucho espacio Entonces no me acomoda Para nada Pero miren Si ponemos modo normal Ahí vuelve a la normalidad Y si Se ve mejor Se ve mejor Si 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 Bueno yo en el principio Del video les comenté Que era un auto ideal Para Miami ¿Por qué me refiero a eso? Porque es un auto ideal Para la ciudad Es un auto que es bastante como La cabina Es pequeña Es compacta Es como de un auto pequeño Como por así decirlo Pero el auto en si está como El auto es pequeño Se puede estacionar en cualquier parte Es un auto que es atractivo Te van a mirar mucho en la calle Si es que lo compras Y si es que te interesa comprarlo Tiene un valor aproximado De 28 mil dólares Que si lo traducimos a plata chilena Son 28 millones de pesos Lamentablemente Este auto no llega a Chile Ni por Toyota Ni por Subaru Hay un par de autos Generaciones anteriores Creo que de 2014 o 2015 Que llegaron Pero son todos por importación directa Así que por eso digo Que este auto no es muy común de ver Sobre todo en Chile Porque no llega Simplemente no llega Y yo creo que nos falta probarlo Yo creo que deberíamos ir a probarlo Ahora ya que le dimos un overall Ya lo revisamos por dentro Falta ahora la prueba de manejo ¿No? Ya de primera impresión El volante lo siento un poquito liviano ¿Cierto? Pero anda bien Anda bien Es precisa Se siente como un auto Que en la pista realmente Te va a entregar Más De una sonrisa Porque si Es cortito Chiquitito Es muy precisa La dirección Y además de eso La suspensión está muy buena Vamos a salir por acá Vamos a meter un poquito A carretera Para pisarle un poquito más De la cuenta Obviamente siempre respetando Los límites permitidos Acá Sobre todo en este país Que Si te mandáis una caga Balazo Así que bueno Vamos a ponerle modo pista Ya bien Es un auto que no es rápido Así como Wow Tiene velocidad este auto No es un auto rápido Pero es un auto que cumple Con su función Yo creo que es un auto Que es ideal Para una persona Que le gusta ir a la pista Y también Estar en la ciudad Picarlo cuando se puede Que te responda bien Anda muy bien Ya tenés que se fuera Un poquito la cola Ahora recién Y no No se pudo Quizá le falta un poquito Más de torque Para lograr eso Pero yo creo que Si le lo sacamos Bien a fondo Bien a fondo Recuerden que Es un auto prestado Si lo sacamos bien Pero bien a fondo Yo creo que se podría ir Bien para el trip Yo creo que De esa era una plataforma Entretenía Obviamente el diferencial Está abierto Eso quiere decir Que no va a ser tan fácil Que se cruce Pero anda bien Vamos a ver Metemos tercerazo Si anda bien 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 Otra cosa Que agradezco bastante De verdad Lo agradezco mucho Es que tenga Freno de mano De real Freno de mano Como pueden ver Eso se agradece bastante Porque este freno Que es con botón Es un A ver Como lo digo De forma bonita Es una mierda ¿Por qué? Porque en verdad No tiene sentido Le quita toda La elegancia No, no es elegancia No sé Eso de De llegar a un estacionamiento Y tirar el freno de mano Hacia arriba No sé O estar jugando Y realmente tirar Le que el auto Se te vaya un poquito Le quita todo eso Y la verdad es que no No, pero dentro de todo De verdad Agradezco que esté el freno de mano Acá Aparte que está en una posición Muy rica Acá literalmente Pegadito a tu cuerpo Yo soy muy de la idea De que el freno de mano Tiene que ir pegadito A tu cuerpo Porque cuando lo ponen Por ejemplo En la zona de acá Cuesta un poquito ¿Cierto? Pero tenerlo acá Segundazo Está bueno Y si hacemos unos drifts No, no nos va a dejar el pacu Vamos a tratar de De más a la noche De a ver si es que Hacemos un par de No drifts Sino que un par de trompitos Por ahí Hay que buscar un spot perfecto Pero este auto es ideal Para eso De hecho compite en la fórmula drift Si nos ayudas con un video Ahí, Víctor Así que eso nos habla De que las cosas Las están haciendo bien Los chicos de Subaru Y los chicos De Toyota Otra cosa que me gusta mucho Es que los pedales Están en una buena posición Los pedales de verdad Están Bueno, de partida Son metálicos No son estos pedales Como por así decirlo Plásticos O de goma No de plástico Sino de goma Pero están en una muy buena posición Lo que hace Que por ejemplo Hacer el punta tacón Se haga muy fácil De verdad No cuenta nada ¿Ven? Es súper fácil hacerlo Y además de eso Al apretar el embrague Las revoluciones Se suben solas Lo cual aún facilita más Hacer el punta tacón Rico, 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 rico Rico, rico Que buen auto Que buen auto Bueno mi gente Ahí teníamos La prueba de manejo Teníamos La revisión del Subaru Yo lo anduve poquito De verdad muy poquito Pero vamos a preguntarle A Facu Que fue el que nos prestó el auto ¿Cómo anda este BRZ? A mí me gustó mucho La versión anterior Tiene como 190 caballos Creo, ¿cierto? Y este trae 240 Entonces el otro Como que se sentía Como que estaba Mezgo cortito de potencia Este siento que está Como justo así Lo necesario Para disfrutarlo Así como alguien Que le gusta manejar Con una caja cortita Y todo Bueno, a mí me parece increíble Lo disfruté demasiado El auto Yo digo que es como un Z Pero de otra época Es como similar ¿No? Sería como Tron trasera Cortito Cortito Ágil ¿Cachai? Se siente súper seguro Es como que te da feedback Todo el tiempo De lo que está pasando En el auto Y además de alguna vez Igual me fui un poquito De cola Y estuve bulliando Es súper entretenido Y es súper predecible Eso es lo más Cuático de todo Que es mucho más predecible Que otros autos Que he manejado Como no sé El BMW por ejemplo Este es mucho más predecible Es como que Se siente al tiro Como para dónde Podís manejar ¿Cachai? Y cómo se mueve El peso del auto Y todo Entonces increíble Nada que decir Ahí teníamos el feedback De alguien que lleva ¿Cuántos días Llegués con el auto? Cuatro Cuatro días Y me pegué un viaje De 400 kilómetros Y ahora en un rato Me tengo que volver Otros 400 kilómetros Para allá Así que No, muy rico Y para viajes largos Igual Todas las zorras Todas las zorras Está cómodo Está ideal De hecho hoy día En la mañana Metimos como Tres maletas En la maleta Y anduvo bien Así que Cumple toda su función Este Subaru BRZ Por favor que llegue a Chile Estaría bueno Estaría bueno Yo te juro que lo compraría Somos dos Así que apoyen el video Espero que les haya gustado La joya Y también espero que te haya gustado El video Nos vemos En un próximo video Chau chau Chau